Saludos, Robianos. Hoy os invito a este análisis de este renovado clásico, The Seven Guests. Bienvenidos a mi mansión. ¿Qué sería de una historia de misterio sin un grupo de desconocidos que han sido invitados a una mansión? Cuanto menos inquietante. Llegar a ella no es tarea sencilla, ya que, también de forma inevitable, es necesario cruzar un lago en una pequeña barca de madera. Y también, como no, en plenos años 70, lo que termina de conferir un aura tenebrosa a un lugar únicamente iluminado por la luz de la luna. Así comienza The Seven Guests Where. A los pocos minutos de adentrarnos en su viejo caserón, se nos pasará a la congoje inicial. Su ambientación es uno de sus puntos claves, con susurros, crujidos de muebles y otros tantos sonidos ambientales que añaden densidad a su atmósfera. Pero al final todo se estandariza, cuando vemos que no hay sobresaltos ni escenas o momentos que puedan generar tensión más allá de un ambiente relativamente opresivo. A pesar de contar con modelados funcionales en su mayoría y texturas cumplidoras, encaja bastante bien con su propuesta. Nos gustaría que todo tuviera un aspecto más realista para acercarnos más al de los personajes, pero sus tonos, principalmente oscuros y envejecidos, cuadran bien en su papel. Algo que parece ya demasiado habitual, las características de PlayStation VR 2 pasan a un segundo plano, olvidándose de la respuesta áctica de esos mandos. Solo una ridícula vibración nos acompaña en ciertos momentos. Tampoco se utiliza el renderfobateado para mejorar la resolución, por lo que, a pesar de verse nítido, no se beneficia de dicha tecnología. The Seven Guests VR narra una historia de misterio, por la que avanzar a medida que resolvemos una gran cantidad de acertijos lógicos. Sin resultar novedoso ni ser la panacea en cuanto a interacción, ofrecen un conjunto notable que hará las delicias de los amantes de los juegos de puzzle. Su producción es envidiable y esperemos ver más reconstrucciones de actores como las aquí presentes en más títulos, porque sin duda es para quitarse el sombrero. Y aunque su ambientación nos conquiste, también deja un pequeño margor por no hacerlo todo más tangible, a través de los mandos y el visor de PlayStation VR 2, sintiéndose demasiado un producto multiplataforma con una falta de cariño más particular. En definitiva, muy buen juego. Con lo positivo destacamos la estupenda y detallada atmósfera, la recreación de los espíritus y el buen diseño de puzzles. Y por la parte negativa o menos positiva, que estos mismos puzzles están algo vistos. La interacción y la física son algo torpes y que no aprovechan el visor PlayStation VR 2. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, aunque a mí no me invitéis a menciones que yo para rompecabezas voy regular de la vida. Pero eso sí, siempre me pueden dar la campanita o incluso si tenéis algún puesto importante en el FMI, financiarnos a través de Patreon. Un saludo a los roviarnos y que la realidad os sea leve.